Todo ha cambiado Ahora que estoy junto a ti Estoy convencido que solo tú me haces feliz Todo es distinto Ahora que vives en mí Solo contigo encontré amor sin fin No hay nada mejor que estar a tu lado, a tu lado Mi corazón late al ritmo de tu voz Eres tú mi vida Eres mi melodía La inspiración de mi adoración Eres tú mi eterna canción Todo es distinto Ahora que vives en mí Solo contigo encontré amor sin fin No hay nada mejor que estar a tu lado, a tu lado Dios mi corazón Solamente late al ritmo de tu voz Eres tú mi vida Eres mi melodía La inspiración de mi adoración Eres tú mi eterna canción No hay nada que quiera más Solo tu mirada me hace cantar No hay nada que quiera más Solo tu mirada me hace cantar No hay nada que quiera más Solo tu presencia me hace bailar No hay nada que quiera más Solo tu mirada me hace cantar No hay nada que quiera más No hay nada que quiera más Solo tu presencia me hace bailar Gracias.